¡Ay! Bueno, parece que por fin me he sentado a hacer esto, ¿eh? Ya tocaba, madre mía. Y diréis, bueno, ¿pero de qué habla este tío? Bueno, pues muy sencillo, hace cosa como de dos meses más o menos que me etiquetaron en un tag, ¿vale? Que hizo Irene Fields YouTube, ¿vale? Que os podéis pasar por ahí por su canal. Y bueno, pues hizo un tag del Counter Strike que se puso ahí, hizo unas preguntitas, ya lo dijo que esto no era un tag que tuviera nadie hecho, sino que era un tag que se inventó ella. Y bueno, pues el caso es que me dejó por aquí las preguntas, me etiquetó, me vi todo el vídeo y toda la historia, pero como soy imbécil pues he tardado un montonazo de tiempo en poder hacerlo. Porque estuve haciendo todos los cambios de la habitación, luego pues aparte tuve ahí un problemilla con el tema de lo del micro, se me calentaban las orejas en verano muchísimo, ¿vale? Lo llevo muy mal, de hecho no he jugado nada contra este verano, básicamente porque es que me sudan las orejillas por detrás, o sea, es lo que peor llevo yo creo de ponerme los cascos. Así que nada, voy al lío con las preguntas y empezamos con la primera de ellas. Vale, la primera preguntita dice, arma preferida. Bueno, pues la verdad que a la hora de elegir un arma dentro del Counter hay una máxima que es que no debes de alguna forma, o sea, tener un arma que sea la que siempre utilices, porque de esa manera digamos que no vas a saber manejar el resto. Y por eso yo soy de los que tengo arma preferida, porque básicamente, bueno, pues casi siempre cojo las mismas armas, soy un poco cabezón en ese sentido, porque son las armas que se me dan bien y al final trabajo con ellas, ¿vale? O sea, me gusta darle caña. Principalmente he jugado con la MP7, creo que ahora la han cambiado, no estoy muy seguro, la UMP, y luego después ya trabajo con... Trabajo, ¿sabes? O sea, como me dedico a matar gente, es mi trabajo. Bueno, con la M4 y la AK, ¿vale? Son principalmente las armas que utilizo. Bueno, tuve una época en la que también he utilizado la AUG, y bueno, pues a base de gente que decía, con la AUG y todo ese tipo de mierda, pues al final dejé de utilizarla, excepto que me pillo un mapa en el que me toquen mucho las narices, que en ese caso pues me pongo a coger algún punto, cojo el pixel, me pongo con mi AUG y que se muera el que venga, y me da igual, ¿vale? Entonces, digamos que como arma favorita, casi que me quedo con la M4 silenciada, que es la que utilizo más a menudo. No por nada, sino porque es el único arma, yo creo que tengo con una skin que vale algo, ¿vale? Vale dos euros o algo así. Que es la skin de la Nitro. Y bueno, pues eso es lo que tengo. Vale, segundo, arma odiada. Justo lo contrario a la anterior. Quizá el arma más odiada para mí, hasta cierto punto, quizá sea o el AVP o el AK, ¿vale? No por nada, sino porque es que de un tiro a la cabeza mueres seguro, o sea, no hay escapatoria. En el caso de la AVP, además, como te pegue en cualquier parte del cuerpo, que no sea un pie, ya sabes que vas a ir al pozo también. Con lo que me parecen que son armas que están muy desbalanceadas con respecto al resto de armas. Por ejemplo, para una M4 requiere dar dos disparos en la cabeza en el caso de que tenga casco. Y eso, digamos que hace que cualquier otro arma, perdón, esté bastante descompensada con respecto a ese tipo de armas, ¿vale? Entonces, quizá mis armas más odiadas sean esas, son las armas que me parece que están desbalanceadas. Con respecto a las demás. Entiendo que es así, pero no me gusta. Y continuamos. Tres, mapa más odiado. A ver, como mapa más odiado, realmente, he de ser sincero, no tengo un mapa que lo odie como tal. Odio a la gente, eso sí, la odio mucho. Mucho. ¿Vale? Entonces, lo que sí que me he encontrado ha sido muchas veces en los mapas de caché. Que parece que es un mapa que o bien la gente ensaya mucho o bien algo pasa con ese mapa. Pero o bien cojo y lo gano, y lo gano un poco apretado, etcétera, etcétera. O bien me meten 16-0, 16-3 y cosas por el estilo. Entonces, digamos que ese mapa en concreto es un mapa que lo odio porque no sé qué es lo que me voy a encontrar. Y no sé si tiene que ver con, ya os digo, con la gente porque lo practica mucho, porque hay mierda. No lo sé. ¿Vale? En mi caso creo que fundamentalmente nos hemos encontrado más de una vez con squads que nos han reventado, literalmente. Pregunta número 4. Justo lo contrario a la anterior. Mapa preferido. Quizá el mapa que más me gusta es Inferno. ¿Vale? Porque me parece que es un mapa que se puede defender bastante bien en líneas generales. Tiene unos píxeles bastante buenos. Y luego, pues aparte, digamos que es un mapa que es muy activo, tanto por la parte de terrorista como por la parte de CT. En general, la gente no suele querer Inferno. No le gusta demasiado. Enseguida, en cuanto va a salir una partida, ya te están diciendo Inferno. No, pues Mirage. Y ese tipo de cosas. Pero, digamos que, bueno, pues a mí particularmente me gusta. No me gusta mucho lo del tema del roseo banana y ese tipo de cosas. Porque me parecen tácticas un poco de mierda. Prefiero hacer trenecitos y ir a hacer directamente un secundaria medio o cosas por el estilo A. Pero, yo que sé, pues hay de todo. Me gusta, en líneas generales. Número 5. Skin que más te gusta. A ver, realmente yo a nivel de skins no entiendo una mierda. ¿Vale? Soy completamente sincero. No me... Es algo que realmente no me llama la atención. O sea, me llama un poco la atención en el tema, por ejemplo, la M4 que tengo, la Nitro. Porque es naranja, ya está. ¿Vale? Pero fuera de eso, realmente no hay ninguna skin que le diga Oh, madre mía, qué guapa está, tal, no sé qué. Porque me da un poco igual. Las armas matan lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Por lo tanto, las skins me dan exactamente igual. Así que no puedo decir que tenga una skin favorita más allá de la que tengo. Porque la tengo, básicamente. Sé que hay skins que están mucho más chulas que otras. Y sé que hay gente que dice, oh, Dios mío, la Dragon Lore y todo ese tipo de cosas. Pero a mí, yo que sé, me da un poco igual. No soy muy maniático con ese tipo de cosas. Número 6. Equipo competitivo al que sigues. A ver, realmente competitivo, como tal, no suelo ver mucho. ¿Vale? Porque, bueno, pues principalmente, únicamente cuando hay algún mayor o algo, sí que suelo ver alguna cosa. Pero si no, principalmente, pues no soy de seguir en líneas generales. Demasiadas ligas ni nada por el estilo. Como equipo que me gusta, ¿vale? No es que me guste el equipo como tal, es assistance. Es simplemente por flipping, que es uno de los más antiguos, igual que Musambani. Que, bueno, pues me gustan el trato que tienen, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, pues me caen bastante simpáticos. Eso a nivel de, digamos, de lo que es la España. Y luego después ya, a nivel, digamos, ya de las mayores, etc. Club Nine tiene algunas cosillas por ahí que están bien. Los Astralis también, yo que sé, tienen ahí gentecilla bastante buena. Pero ya os digo, como no lo suelo seguir mucho, únicamente me veo los partidos porque me gusta ver dónde se colocan y qué es lo que hacen. Pero no estoy muy pendiente de uno de otro. Me pasa un poco como en el fútbol, realmente. Que me da igual unos u otros, me gusta el fútbol, simplemente. O sea, me gusta verlo, pero no me gusta el negocio que hay detrás y todo ese tipo de cosas. Pues en esto me pasa algo parecido, en el sentido de que me da igual si gana uno u otro. Me gusta ver que gane el que mejor se ha posicionado tácticamente y el que mejor ha jugado. Así que, quizás, si me tengo que quedar con algún equipo, pues me quedaría con Astralis, que lo está haciendo muy bien últimamente. Y ya os digo, que no existen simplemente por afinidad. No tiene más historia. Aparte, uno de los jugadores está aquí de Ciudad Real y jugaba al counter aquí en Ciudad Real desde pequeñito en el Ciber. O sea que, yo que sé, le tengo carencia. Dejémoslo en eso. Pregunta número 7. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al CSGO? Pues realmente, jugando al CSGO, no tanto. CSGO como tal, dos años a lo mejor. Puede ser. A lo mejor algo más. Porque empecé con el canal y ya lo tenía. O sea, dos años y medio. Dejémoslo ahí, más o menos. Pero como tal, jugando al counter, llevo jugando desde la 1.2, el parche que salió, el mod para Half-Life. O sea, llevo muchos años. Sé que acepto que algunas de las personas me las he saltado, ¿vale? A Source, por ejemplo, jugué bastante menos de lo que me hubiera gustado. Y bueno, pues me pilló la época del Ciber y pues jugaba mucho, básicamente. Tanto temas de mapas de ratas, como luego después, evidentemente, Dust. Todos los mapas, digamos, iniciales los he jugado. Y sobre todo los he jugado con bots. Eso sí que es cierto, ¿vale? Porque no tenía internet y, bueno, pues nos buscamos las mañas. En la 1.2 me acuerdo que además el objetivo era que directamente te dieran el Half-Life. Y te lo dieran ya directamente con un sistema para bots. Que luego después en el Condition 0 también lo conseguí poner. También conseguí poner los bots. Porque todavía no estaban integrados dentro del juego. No pasa como actualmente. Que no sé si fue a partir de ese juego, del Condition 0. Cuando ya empezaron a poner los bots. Pero yo lo sé. A mí particularmente me gusta el competitivo. No me gusta la gente, ya lo digo. O sea, me gusta mucho el competitivo. Pero te encuentras con gente muy rara. Entonces, yo qué sé. Llego jugando poco relativamente. Y muy discontinuo. Eso también es cierto. Pregunta número 8. ¿Bando preferido CT o Terror? Vale, pues vamos a ver. En mi caso concreto, casi que me quedaría con el bando CT. Es que depende mucho del mapa. Ya sabéis. Hay mapas que son más CT. Mapas que son más Terror. Entonces, dependiendo del mapa, pues te gusta siempre jugar más con unos o con otros. Pero en mi caso, casi que me quedo con el bando CT. Porque me gusta mucho la M4. Vale, me parece que es un arma que se me da relativamente bien. El AK no es que se me dé mal. Pero sí que es cierto que tiene un recoil un poquito más amplio. Y al final hace que se me vayan bastantes más tiros. Y en cambio, con la M4 silenciada, pues al final la base de ir disparando poco a poco, pues se me da un poco mejor simplemente. Y ya os digo. O sea, no sé. Me parece que estar del lado de los buenos, de alguna manera, me identifica. Por decirlo de alguna forma. Pregunta número 9. Dice, ¿qué rango eres y rango máximo y mínimo en el que has estado? Bueno, evidentemente el rango mínimo en el que he estado creo que ha sido Plata 2. Que fue cuando empecé a jugar. Fue el primer rango en el que me pusieron. El rango máximo en el que he estado ha sido Nova 3. Si mal no recuerdo. Creo que llegué a subir. O me quedé en Nova 2. No lo sé. O es Nova 2 o Nova 3. Pero no les voy a hacer mucho caso a lo del tema del rango tampoco. Porque te puedes tirar un montón de tiempo sin jugar. De pronto vuelves y se ha reseteado todo. Y de esa forma resulta que juegas 3 más making y se te da de puta madre y subes rango. Y en cambio luego resulta que te tiras un montón de tiempo jugando. Y a base de partidas random de estas en las que pierdes 2 ganas 1. Luego después resulta que hay otra que tienes ahí un empate. Y luego después coges otra y la ganas. Y luego después tienes otras dos que empatas y te tiras 20 años en ese rango. Pero 20 putos años. Entonces no le hago mucho caso. Porque al final el rango creo que no es representativo de cómo juega cada uno. Creo que es más representativo el hecho de saber colocarte. De saber hacer las cosas. Y muchas veces el rango depende mucho de con quién te haya tocado jugar. Porque tú evidentemente no vas a ganar una partida por ti mismo. Tendrías que ser muy bueno para hacer eso. Y no se suele dar el caso. Número 10. Jugada tuya preferida. Pues tuve una jugada muy buena. Pero muy buena. Que me encantó además. Y no la tengo ni grabada ni guardada ni nada por el estilo. O sea que no la puedo enseñar. Queda ahí para los que la vieron en su momento. Porque además creo que fue en partida normal. No estaba ni grabando ni nada por el estilo. Y quedó súper chulo. Porque fue además coger a hacer un clutch. Me fui a en caché. A la bomba de A. Y estando colocado. Bueno pues llegué. Me hice el clutch. Maté a dos que había. A dos terror. Vale. Yo iba de CT. Y resulta que estaba esperando a que... No. Estaba de terror. Perdón. Me limpié a los dos CT que había allí. Y estaba esperando a que vinieran a desactivarme la bomba. Así que tenía un molotov. Y dije. Bueno. Tengo dos opciones. Opción número uno. Coger y tirarme la bomba encima. Opción número dos. Lanzarla al agujerito que había en la puerta azul. Y probar suerte. Y efectivamente tiré el molo a esa zona. Y estaba ahí preparado para salir a reventarme. Y bueno. Pues salió bien la jugada. Y lo colé por un agujerito chiquitín. Así que me gustó mucho esa jugada. No puedo decir otra cosa. Y luego ya por último. Enseña tu inventario. Me tendría que meter al juego. ¿Vale? Y realmente mi inventario es pura basura. O sea. No tengo nada. Así que no tiene mucho sentido ni enseñarlo. Si tuviera algo interesante. Pues podría decir. Venga. Voy a enseñar mi inventario. Porque vamos aquí a fliparlo. Pero es que realmente. Ya os digo. O sea. Creo que es el inventario de origen. Con muchas cajas. Porque cajas te dan para aburrir. Pero ya ves ni una. Así que nada. Pues tengo cajas y armas. Y por ahí. Hay un par de skins. Guarras. Y la nitro. Que ya la habéis visto. Así que no tiene mucho sentido. Así que nada. Y esto es el tag chicos. Bueno. Muchísimas gracias Inene. Por tu paciencia. ¿Vale? Porque me etiquetaste. Y joder. He tardado un montonazo de tiempo en hacer el vídeo. Pero es que soy así. ¿Vale? O sea. Tengo tantas cosas en la cabeza. Que al final voy sacando. Voy sacando. Voy sacando. Y aún así. Sigo teniendo cosas atrancadas. Así que nada. El objetivo ahora sería etiquetar a dos personitas. Así que. Tendría que etiquetar a dos personas que jueguen al counter. Evidentemente. Porque así voy a etiquetar a dos personas que no jueguen. Y tengo que etiquetar a dos personas que jueguen al counter. Y aparte. Hagan vídeos. O sea. Se me acaba de complicar y estrechar el cerco. Mucho. Así que yo creo que una de las personas que voy a decirle que lo haga. A ver si hay suerte. ¿Vale? Porque no sube vídeos últimamente. Va a ser a mi amigo José. A Lordis. A ver si hay suerte. Y el otro. Pues voy a etiquetar al general Chocolatina. Porque no sé si a Diego lo llegó a etiquetar Jorge. En el caso de que sea que no. Pues. Ahí va. Para ti. Amigo. Nos vemos. Amigo.